Enseñame el reglamento, el reglamento es de aquí, yo voy a ir, pero tienes que enseñarme No, es como debe ser la ley conforme la ley conforme lo marcan, no tengo ningún problema Ya anteriormente les había mencionado que cuando te echan el ojo cualquier excusa o motivo, por más tonto que te pueda parecer, será suficiente para que te quieran llevar Esto le sucedió a una persona que acudió a comprar mercancía a la central de abastos de la Ciudad de México, cuando se disponía a tirar algunas bolsas de basura dentro de unos contenedores, fueron abordados por estos dos elementos de policía, quienes se lo llevaron al juez cívico, como comentó el ciudadano afectado, le hicieron perder aproximadamente cuatro horas de su tiempo, para que al final terminara absuelto, ya que no le encontraron ninguna falta o delito, y claro, tampoco tuvo que pagar ningún tipo de multa Los elementos solo se lo llevaron por sus blaquillos, para decirlo coloquialmente, estos oficiales viajaban en la patrulla con el número económico MX-855-M8. Como podrán ver en las imágenes, el ciudadano por más que le pedía que fundamentaran su detención, nunca lo hicieron, y terminaron por subirlo a la fuerza, solamente para que unas horas más tarde saliera absuelto. Otro vídeo más, otro caso más, en donde suponen siempre tener la razón, juzguen ustedes las imágenes. No, es como debe ser la ley, conforme la ley, conforme lo marca, no tengo ningún problema por ahí, entonces enséñamelo y voy. Bueno, a ver, enséñame el reglamento, y con eso yo voy, a ver cómo me vas a llevar nomás, porque tú dices. Porque yo digo, no te voy a llevar a cualquier lado, juzguen, te voy a llevar a la clase correspondiente. Tienes que traer tu, tu gaceta, ¿no?, por lo que me vas a llevar al juez 5. ¿Me podría dar su nombre? A ver, Flores, R. Flores, dice ahí, grábalo, viene R. Flores, y L. Cortés, son policías del DF, ¿no? Sí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, sí. Voy a ir para allá. Entonces, brájame tu documentación para que vayas allá, juzguen. A ver, yo te puedo dejar que vayas como tú quieras. Grábalo, mire, oiga lo que le voy a decir, los documentos son oficiales, ustedes son policías de seguridad. Ah, bueno, entonces tengo que dejarte que te vayas en tu vehículo como tú quieras a pasear. Me voy a subir a tu patrulla, estoy de acuerdo, pero enséñame el reglamento, enséñame la ley. Súbete, por favor. No, es que no, yo voy a ir. ¿A dónde estás, pues? ¿A dónde estás, pues? Ahorita voy, pero enséñame tu reglamento. No puede ser autoritario, es conforme debe de ser, conforme debe de ser. Por eso es conforme. O sea, tengo que dejar. O sea, tengo que dejar. O sea, tengo que dejar. No, 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 no. A ver, ¿cuál es mi falta? Tiro de basura, no es un lugar autorizado para ti. A ver, enséñame ese reglamento que está aquí. A ver, enséñame ese reglamento que está aquí. A ver, enséñame ese reglamento. Grábalo de cara, de favor. Grábalo de cara. Grábalo de cara. Artículo 29. Pero aparte no la estamos tirando en el piso. No, no, no. La estamos tirando ahí. No, no, no. Este es un lugar no autorizado para ti. Siempre, siempre le hemos tirado aquí y nunca ha pasado nada. Pues no sea tan autoritario, por favor. Sí, porque se ponen así. Sí, grábalo. Mira, conozco de leyes, eh. Sí. Y aquí tengo 20 años, 20 años comprando los anisetas. Me conocen, me conocen bien, bien, bien. ¿Eh? Y ustedes son policías. Ajá. Sí. Graba donde tiré la basura. Aquí tiré la basura. Mira, y graba el número de la patrulla. Dice que es un lugar no autorizado. Pero estos son contenedores para basura. Que no son, ellos no son los dueños. Ellos no son los dueños. Y yo pago un boleto para entrar aquí. Graba el número de la patrulla. Aquí. 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 Dame esta, Dame esta, Dame esta. Los señores. No me quieren enseñar, decir. Ya me lo enseñé yo. Enseñar el reglamento. No lo leí bien, me lo esta enseñando en un teléfono. Y yo voy a ir, con ellos, ¿ok? Le hablas al licenciado, ahorita. ¿Sí? ¿Me dice su nombre, de favor? No, 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 no. A qué sector pertenece. ¿Ya no lo estas viendo desde la patrulla? No, no le estoy preguntando. O sea, ve como contesta. Ve como contesta. O sea, a ver cómo contesta. ¿Su nombre es R. Flores? Yo soy un ciudadano y merezco atención, ¿eh? Sí, pero son más prepotentes, por eso no los quieren. Yo sí hablo, yo sí hablo. Pues qué manera de hablar. Y así les pagamos nosotros. Estás en vivo, ¿eh? No, necesito que me enseñes el reglamento. No, enséñame el reglamento, así no puedo. Pésame tu teléfono. No, no, si me sueles a la fuerza voy ahí. Pero solamente que me sueles a la fuerza. Pero por voluntad no, necesito que me enseñes el reglamento. No, señor, no. Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ven, ven, acompáñame. No, 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 enséñame el reglamento. No me empujes, no me empujes. Uy, me pegas, ¿te va a venir? Pues sí te pego porque me estás obligando. No, tranquilo. ¿Y ustedes a mí donde lo toquen? ¿Donde lo toquen? No, oye. Oye. Oye, ahorita voy a subir. Oye. No lo jales. Oye. Ahorita subo, te estoy pidiendo. Oye. A ver, te estoy. Espérate. No lo jales. Vamos, tranquilo. No, ni madre, no. No, ni madre, no. No, no me jales. No, ¿por qué lo jalan a él? Mira, si no voy a pedir una pérmina para que te vuelva a tener un caler. ¿Por qué lo jalan? No voy a pedir una pérmina para que te vuelva a tener un caler. ¿Por qué lo jalan? ¿Por qué lo jalan? ¿Sale? Ahí está en medio de este chico, ¿sale? A ver, 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 suéltame, 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 me voy a subir, me voy a subir. A ver, a ver, a ver, también lléganme a mí. ¿Sabes? Así me va a dar cierto. Así me va a dar cierto. ¡Gracias! ¡Gracias!